¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Charlys? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esta es una nueva edición de Noticiario Nanísimo. Así que vamos con ello. Vale, pues de lo que quiero hablar hoy es de Donald Trump, porque ha vuelto a hacer unas declaraciones súper polémicas sobre las elecciones del próximo 3 de noviembre. ¿Y qué es lo que ha dicho Trump? Vamos a verlo. Bueno, que dice, ¿te comprometes a un relevo de poder pacífico después de las elecciones? Porque ha habido protestas, ha habido disturbios. ¿Te comprometes a que haya una transición de poder pacífica después de las elecciones? Básicamente a lo que se refiere es a que si pierdes las elecciones, si te vas a ir de la Casa Blanca y no vas a armar jaleo, pues poniendo en duda el resultado de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que ya sabéis que yo me he quejado mucho de los ballots, de las papeletas de voto, porque las papeletas de voto, yo creo que aquí está haciendo referencia, asumo, y lo han asumido la mayoría de los medios de comunicación, a los ballots, mailing ballots, es decir, al voto por correo. Porque él lleva insistiendo durante un montón de tiempo que el voto por correo es más dado al fraude y que por tanto eso va a beneficiar a los demócratas porque los demócratas quieren hacer pucherazo, o esa es la teoría que tiene Donald Trump. Ahora luego explicaré más que eso. Y aquí dice, deshazte de las papeletas de voto, de los ballots. Lo que pasa es que ballots es papeletas de voto, pero en este caso la idea es que se está refiriendo al mailing ballot, al voto por correo. Entonces dice, deshazte del voto por correo y entonces ya hablaremos. Entonces sí que habrá un cambio de poder, relevo de poder pacífico. El voto por correo está fuera de control, tú lo sabes, yo lo sé. Esto es importante por una razón muy sencilla. El voto por correo en algunos estados no se va a contar el día de las elecciones. Entonces, hay tres estados en específico que fueron determinantes en 2016, los del Rasbelt, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que no van a contar los votos antes de las elecciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora mismo ya hay gente votando por correo, enviando sus votos por correo y los colegios electorales y aquellas agencias que se están encargando de gestionar los votos ya tienen esas papeletas entre manos. Pero en estados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania no tienen autorización de empezar a contarlos antes de tiempo. Eso lo que significa es que como en esta edición de las elecciones va a haber mucho voto por correo con motivo de la pandemia de coronavirus, pues de repente el día de las elecciones los colegios electorales van a ver que van a tener una cantidad abrumadora de voto por correo que no van a poder contar o bien hasta que se abran las urnas por la mañana o bien hasta que se cierren las urnas por la noche y de repente tengan un montón de papeletas nuevas que tienen que contar. No solo contar, sino también verificar, porque la clave es que en algunos casos, en algunos estados, tienen que fijarse que todo esté correctamente. Entonces, firmas, que haya una firma de un testigo, que esté la dirección bien, que esa persona no haya votado previamente de forma presencial. Entonces, ese tipo de cosas, ya digo, que pueden tener implicaciones muy graves a la hora de cuál es el retraso, cuánto se tarda en contar. Y aquí es cuando viene el mayor problema de todos, que tiene que ver con ese relevo de poder. Si tú tienes las elecciones del 3 de noviembre, en lo que es la noche del 3 de noviembre, que se empiezan a reportar los primeros resultados desde muchos estados en todo el país y está todo súper ajustado y al final resulta que se va a decidir todo en esos estados de Michigan, Pensilvania y Wisconsin y esos no empiezan a contar el voto por correo hasta 3 días después, no que no lo empiecen a contar, pero que no cuentan demasiado hasta 3 días después, lo que puede significar es que Trump parezca victorioso el día de las elecciones y luego 3 días después no lo sea en absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Donald Trump lleva meses, me atrevería a decir incluso que años, atacando al voto por correo, diciendo que es más dado al fraude y que por tanto los republicanos no se pueden fiar del voto por correo. Antes, previamente, en estudios que se han hecho, hay un estudio de la Universidad de Stanford que lo que concluyó es que el voto por correo no beneficia a ningún partido en específico y esto lo hicieron diferentes estudios que se han hecho en estados que tienen el voto postal, es decir, que tienen todas sus elecciones se gestionan por el voto por correo, es decir, todo el mundo votó por correo y ahí tienes estados como el estado de Washington, el estado de Utah, el estado de Colorado y lo que descubrieron ahí es, primero, que por un lado no beneficia a ningún partido en específico y luego por otro, que también es importante remarcarlo, que no hay indicios de fraude, o sea, quizá a súper pequeñita escala, que hay algunos casos anecdóticos, pero ya digo que se han terminado descubriendo, pero en lo que tiene que ver con el fraude a gran escala, cero indicios, ¿vale? O sea, nada. Vale, pues ya digo que no beneficiaba a ningún partido político en concreto previamente, pero claro, en esta ocasión es un tema completamente distinto. Y como Donald Trump ya sabéis que todo lo convierte en una guerra cultural, pasó con las mascarillas, que al final tú veías las encuestas y los republicanos eran más dados a decir que ellos no querían llevar mascarillas, pues con las papeletas y el voto por correo ha pasado exactamente lo mismo, que al final tienes una división partidista espectacular, que no solo funciona a nivel contrario, es decir, que no solo funciona que son los republicanos los que dicen pues ya no quiero votar por correo porque lo dice Trump, que ocurre, sino que por el lado contrario los demócratas quieren votar por correo más porque Trump detesta el voto por correo. O sea, que al final tienes esa diferencia abismal de la valoración que tiene el electorado del voto por correo y por tanto vas a tener un día de las elecciones en el que el voto presencial va a ser mucho más republicano que el voto por correo que va a ser mucho más demócrata. Al menos esto según lo que dicen todas las encuestas hasta el momento. Es verdad que ahora ha habido un cambio de rumbo por parte de los demócratas y mientras que durante meses lo que han estado erre que erre es votar por correo porque es más seguro, porque estamos en medio de una pandemia, han cambiado el discurso a decir, mira, votad de forma presencial, de forma temprana si quieres, para no saturar los colegios electorales el 3 de noviembre, pero votad de forma presencial para que vuestro voto os aseguréis que cuente. ¿Y por qué dicen eso de que cuente? Porque el voto por correo es mucho más dado a que esas papeletas de voto se rechacen, ya sea porque hay una firma mal, una dirección mal, no han rellenado un dato concreto en una de las páginas del voto por correo o no se han asegurado de poner una fecha en la parte exterior. Ahora, en el estado de Pensilvania, parece que se podrían rechazar 100.000 votos por esto que os voy a enseñar ahora, por un error, ¿vale? Atentos al error. Y esto es importante todavía, 100.000 votos que se podrían rechazar del voto por correo. Pensilvania en 2016 se decidió por creo que solo 44.000 votos, o sea, más del doble se podrían rechazar, sabiendo que el voto por correo votan muchos más demócratas. Que el Tribunal Supremo de Pensilvania decidió que si tú no metías tu papeleta de voto dentro de un sobre secreto, tu voto no contaría. En las primarias de hace unos meses sí que contaron esos ballots que se conocen como papeletas de voto desnudo, porque no están dentro de ese sobrecito secreto. Tres componentes tienen el voto por correo. La papeleta de voto, perdón. El sobre de secreto y luego el otro sobre. O sea, que hay dos sobres distintos para enviar el voto por correo. ¿En qué puto mundo? ¡Por favor! En España también es así. Joder, me parece la hostia. Claro, lo que dicen es que tras la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania ya no son capaces de contar ese voto. O sea, lejos de... Se puede hacer en otros países que no lo sabía la verdad, aunque la verdad es que yo he votado por correo un par de veces en España y no me acordaba de esto. Pero bueno, que eso da igual. A mí lo que me interesa es el hecho de que se rechacen potencialmente 100.000 votos y que por tanto los demócratas estén votando más por correo que nunca puede tener implicaciones trascendentales en las elecciones. Sin duda, vamos. Bien, pues entonces lo que decía, que el voto presencial al final se va a saber el 3 de noviembre que de repente Trump tiene un 53% del voto en el estado de Pensilvania y luego se empieza a contar el voto por correo y se queda en, imaginaos, en 49,02 para Trump y 49,00 para Biden. O sea, un 0,02 de diferencia entre ambos candidatos. Y hay 50.000 votos por correo que están a la espera de si son válidos o no. Y te vas a ver a 17 abogados ahí centrados en el colegio electoral para decir cuáles se rechazan y cuáles no. Oye, esa firma está mal. Oye, aquí esta dirección de correo, ¿esto es una C o es una R? Este tipo de cosas al final, ya digo, que pueden ocurrir porque ya han ocurrido en el pasado en Estados Unidos. Recordemos la que se lió con el recuento de votos en Florida en el año 2000 en las elecciones entre George Bush y Al Gore. Entonces ya digo que esto es un poco problemático, no tanto por el hecho de que, ya digo, que al final puede que no se cuenten votos y las decisiones que toman cada estado a la hora de decir, en este caso, qué papeletas se cuentan y cuáles no, cuál es el proceso que tienen que seguir los votantes para votar. Porque yo creo que esto al final también es un problema de información, ¿no? Si los votantes no tienen la información suficiente o no está todo lo bien explicado que debería o al final es un puto lío cuando abres el voto por correo y tienes mil cosas a las que prestar atención, pues yo creo que ya digo que es un problema más informativo que otra cosa. O sea, yo en este caso no creo que sea su presión de voto. Lo que pasa es que me hace muchísima gracia cómo está puesto el voto por correo y que tengas que poner dos sobres diferentes. O sea, me parece surrealista. O sea, bien, pero eso dejado a un lado. El tema es que si de verdad Trump ahora se pone a cuestionar, va a poner en duda el resultado electoral el día de las elecciones o que si ve que de repente se empieza a contar el voto por correo y Biden le recorta distancia, él lo que puede decir es no, 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 esto no os creáis nada, esto es todo fraude. No, no recordáis que os llevo avisando desde hace un año, sabíais que iba a ocurrir porque os lo dije yo. Tío, tal y como funciona el electorado estadounidense, hay mucha gente que se lo va a creer, que se lo va a creer. O sea, lo sabemos ya, sabemos qué va a pasar, que esa diferencia entre el voto por correo y el voto presencial va a ser abrumadoramente favorable más a los demócratas conforme pasen los días. Entonces, Trump se va a hacer dueño de la narrativa porque sabemos cómo es y sabemos que se está comportando así cuando todavía queda mes y medio. Lo lleva haciendo desde hace meses. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy cínicos porque es que Trump se merece que seamos cínicos con las declaraciones que hace. Y ya está bien de decir siempre que es que no hay que tomárselo en serio. No, es que no es así. Es que está poniendo serias dudas sobre el proceso democrático y el proceso electoral en Estados Unidos. Pero dejando eso a un lado, el siguiente tema del que quiero hablar es de Breonna Taylor que, como sabéis, es una chica afroamericana que estaba en su apartamento con su novio y entonces un día apareció la policía a hacer una redada en su casa porque estaban haciendo distintas redadas por un tema de drogas. Había cierta relación entre Breonna Taylor y un exnovio suyo que estaba metido en una especie de banda que lidiaban también con drogas y demás. Y entonces entraron, hubo un intercambio de disparos entre el novio de Breonna Taylor que estaba con ella en la habitación y la policía. La policía disparó un huevo de veces y Breonna Taylor terminó muerta. Entonces, este es un caso que ha cogido mayor atención mediática y por parte de las protestas, sobre todo a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis hace ya a finales de mayo. Pero ayer fue noticia de nuevo porque el fiscal general comunicó la decisión de un gran jurado que lo que concluyeron después de una investigación es que los policías respondieron a los tiros del novio de Breonna Taylor y que por tanto estaba justificado que dispararan a matar. En este caso, mataron a Breonna Taylor. Los únicos cargos que se van a presentar es contra uno de los oficiales que por lo visto disparó no sé cuántas veces y puso en peligro la vida de los del apartamento de al lado. que además se llama Wonder Endangerment que es como puso en peligro de forma innecesaria otras personas. En este caso, valoraba muy poco la vida humana del resto por las veces que disparó. Entonces, lo que ha provocado esto es nuevas protestas en muchas partes distintas del país sobre todo en el caso de la ciudad de Louisville que es donde ocurrió esto que está en Kentucky y que ya fue un foco de las protestas durante los meses el mes de junio sobre todo por las protestas de George Floyd y esto es lo que terminó pasando ayer. Dos policías que recibieron disparos están recuperándose. Ahí están los disparos. Un agente herido. Las imágenes como siempre son bastante bestias. Ha habido mucha polémica también por un vídeo en el que sale una furgoneta de U-Haul que son estos alquileres de furgonetas bastante baratos que de repente lo abren. Se ve que fue justo después de que se anunciara la decisión sobre que no se presentaban cargos criminales contra los policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor y de repente pues empezaban a sacar un montón de carteles que son algunos de los carteles que estabais viendo ahí. Yo creo que son estos de hecho. Y entonces claro la derecha ya estaba como diciendo esto está súper organizado estaba todo preparado quién ha pagado por esa furgoneta que esa furgoneta igual te ha costado 30 o 40 pavos alquilarla un día de verdad que es súper barato entonces es que o sea es una gilipollez pero ya con las teorías de la conspiración de que George Soros está pagando estas manifestaciones y los disturbios es porque se quita el presidente Trump del gobierno La Guardia Nacional como siempre Chicago, Atlanta y Nueva York Un cóctel Molotov lanzado a la policía le encanta a Estados Unidos estar sumido en el caos en este 2020 no va a haber una puñetera buena noticia en todo el año se muere Ruth Bader Ginsburg también o sea llevamos como 10 años hablando de ¿y qué pasa si muere Ruth Bader Ginsburg? y muere no podía morir en otro año en 2020 en fin el otro tema del que os quería hablar es de Facebook porque en The Verge Casey Newton que es un reportero de tecnología que mola un montón seguirlo en Twitter va a montar ahora una newsletter en Substack que es la misma plataforma en la que tengo yo la Weekly que se va a llamar Platformer bueno pues Casey Newton siempre consigue un montón de filtraciones de empleados de Facebook es flipante pero también es cierto que él es uno de los periodistas más influyentes de Silicon Valley y lo que ha pasado hoy es que ha publicado un artículo un reportaje bastante extenso en The Verge hablando sobre reuniones que ha tenido Mark Zuckerberg con sus empleados a lo largo de los últimos años o meses y entonces lo que contaba es un poco las interacciones entre los empleados de Facebook que suelen ser bastante más progresistas que lo que es la base de usuarios de Facebook bueno esto es un resumen que han hecho en Strategy que Strategy también está escrita por Ben Thompson que es otro periodista de Silicon Valley súper listo y que de verdad hace unos análisis brutales esto es imágenes de los donantes de Facebook dentro de Facebook bueno en este caso es más Silicon Valley no solo Facebook la mayor la mayoría de los que contribuyen dinero a campañas políticas al menos en lo que significa el finales de 2019 Bernie Sanders el que más luego Andrew Young que no es el súper más progresista pero sí que es progresista Elizabeth Warren muy progresista Pete Buttigieg bastante más moderado y luego los que menos Biden y Trump que es la polla vale pues esto es ya digo a nivel de contribuciones de campaña por parte de empleados de Silicon Valley lo que te da una idea de pues la base de empleados que tiene Mark Zuckerberg en Facebook son más progresistas entonces todo lo que está pasando en Facebook a nivel de teorías de la conspiración de cómo el contenido de conservadores y ultraconservadores prolifera de forma mucho más bestia que el contenido de izquierdas pues siempre tienes vas a tener a más empleados quejándose lo cual una de las cosas que comenta aquí Ben Thompson es positivo que de alguna forma Mark Zuckerberg actúe como obstáculo o como impedimento como dique mejor dicho contra sus empleados para que no influyan en cómo funciona la plataforma y acabe afectando eso a la libertad de expresión de sus usuarios pero al mismo tiempo también es cierto que plataformas como YouTube o como Facebook al final han creado esas burbujas informativas o esas burbujas comunitarias que crean ambientes o ecosistemas informativos tan tóxicos y aquí esto es otro de los aspectos que me gusta mucho siempre enseñar sobre Facebook esto es una cuenta de Twitter es hecha por Kevin Rush otro reportero en este caso del New York Times sobre tecnología muy bueno la verdad es que con esos tres ya lo tenéis todo cubierto esos tres Ben Thompson Casey Newton y Kevin Rush son la polla pero en este caso mirad estas son las publicaciones de Facebook con más interacciones de las últimas 24 horas y cada día publican siempre un top 10 entonces tienes Dan Bongino de derechas Dan Bongino de derechas Breitbart de extrema derecha Fox News de derechas Robert Rake no sé quién es MPR sí que es de izquierdas Ben Shapiro ultra conservador Dan Bongino de derechas Mark Levin yo creo que es de izquierdas Mark Levin y Bernie Sanders de izquierdas pero luego otro día Dan Bongino derechas USA Patriots for Donald Trump evidentemente de derechas Franklin Graham un pastor evangélico de derechas Joe Biden CNN luego Fox News Ben Shapiro pero luego esto ya digo mira Graham Shapiro 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 Breitbart Bongino Hannity son Hannity de Fox News Donald Trump for president y esto se repite día tras día día tras día y otra de las cosas que comenta Ben Thompson que me parecen muy interesantes es el aspecto de los grupos porque bueno lo comenta Casey Newton en su análisis y las quejas que ha habido por parte de algunos de los empleados de Facebook a Zuckerberg que lo que ocurre es que tú una vez entras en un grupo de Facebook sobre una temática en particular por ejemplo defensores de la segunda enmienda la segunda enmienda que es este derecho de poseer y portar armas aquí en Estados Unidos ¿no? al final lo que ocurre con el algoritmo de Facebook es que te va a recomendar grupos parecidos que te pueden interesar entonces siempre te vas a seguir moviendo si Facebook solo te recomienda esos grupos dentro de tu burbuja en grupos de Facebook que estén dedicados a la segunda enmienda y que por tanto estén más interesados en la libertad y en opinión bueno en la libertad esto lo digo muy en general pero siempre que leas esos lemas están más adscritos a la derecha y sobre todo todo lo que tiene que ver con la segunda enmienda así que siempre te vas a mover en el mismo campo y esto pasa igual en la izquierda pero os estoy hablando de la derecha en específico porque es la ideología que más prolifera en una plataforma como Facebook así que al final ya digo que esta parte de los grupos ha sido es bastante problemática por cosas como la que están pasando con QAnon que QAnon es una teoría de la conspiración que no solo empieza y se mueve por redes sociales como es pues 4chan 8chan o similares sino también y sobre todo en grupos privados de Facebook donde todo esto está mucho menos controlado y Whatsapp en Estados Unidos no es tan famoso a no ser que sea entre latinos por tanto yo no me preocuparía tanto por Whatsapp pero sí que tengo el miedo de que acabe ocurriendo algo parecido en España y en otros países latinoamericanos en lo que respecta a cómo puede campar a sus anchas la desinformación en ese tipo de redes sociales lo de Facebook a mí me da un pánico terrible porque tengo grupos con amigos con conocidos y tal en los que veo que se comparten cosas sencillamente surrealistas hoy me han pasado uno no sé si habéis visto una publicación de un blogspot en el que hablan de que un médico italiano dicen que nos quieren poner vacunas para matarnos poco a poco a todos que es una táctica del gobierno chino y me lo han pasado como diciendo Emilio ¿puedes verificarme esto? pero tío ¿cómo que puedes verificarme esto? ¿me estás tomando el pelo? aquí hay un o sea un analfabetismo mediático brutal que la gente no sabe ver que un artículo de un puto blogspot traducido de un médico italiano no tiene nada que ver con la jodida realidad y entonces ya digo que todo lo que es la información como más escandalosa se comparte a una velocidad más grande y por eso yo creo que la decisión que tomó Facebook en su momento con Whatsapp de limitar que se compartan a más de una persona contenido que es muy viral es decir compartido que ya ha sido previamente compartido valga la redundancia con muchos usuarios limitarlo para que no pueda una persona a la que le gustan mucho las teorías de la conspiración de repente hacer un reenvío a 100 personas de su lista de contactos pero vamos que ya digo que lo que está pasando en Facebook en ese aspecto de los grupos da bastante miedo y luego lo otro importante sobre los grupos es que Facebook y Mark Zuckerberg su visión utópica era que lo que iba a pasar con los grupos es que pues iban a salir mensajes sobre el cambio climático sobre el activismo sobre los beneficios de la democracia es decir que todos los grupos iban a ser super positivos pero una cosa importante de internet es que al final la formación de estas comunidades también puede dar pie a que se formen comunidades tóxicas lo que puede ocurrir es que tú tengas pedófilos que se encuentren en un mismo lugar puedes tener gente que defienden teorías de la conspiración como QAnon que encuentren gente que piensan como ellos que no están cerca de ellos geográficamente es decir un tío que vive en una puñetera granja de Texas apartada del mundo y otro que vive en un piso de lujo en Boston que también le flipan las teorías de la conspiración al final puede encontrar una comunidad y de ahí seguir creciendo y expandir un poco el terreno y la influencia que tienen con respecto a otros usuarios que al principio quizá no se veían atraídos por este tipo de contenido así que esa ya digo proliferación de grupos puede ser muy problemática en el largo plazo y eso es un poco el resumen de algunas de las cosas más interesantes de ese reportaje de Casey Newton que os recomiendo encarecidamente que leáis es este de aquí Facebook Leaks Show Mark Zuckerberg Defending His Decision lo voy a dejar también en la descripción de YouTube y al último que quiero comentar son los retrasos de Disney sabemos que Viuda Negra con Scarlett Johansson va a pasar al 2021 al verano hemos visto que Eternals con Angelina Jolie Kumail Nanjiani y compañía va a pasar a finales del 2021 sin embargo la que no se ha retrasado demasiado es Shang-Chi que era una película que apenas se ha retrasado unos pocos meses es decir que al final todo el calendario de Marvel pues se ha movido bastante la pena es que no vamos a tener Viuda Negra antes de finales de año lo cual es otra mala noticia para el puto 2020 lo único que me extraña y la razón por la que quería hablar sobre este tema es lo que está pasando con Soul de Pixar porque ya os dije la semana pasada hablando sobre el potencial éxito de Mulan según lo que dicen analistas terceros analistas que no es Disney de forma oficial se supone que ha vendido muchísimo Mulan a través de Disney Plus que ya sabéis que aquí en Estados Unidos cuesta 30 chavos y en España cuesta no sé si creo que son 21 o 22 pero eso que dicen que han vendido mucho entonces el hecho de que Soul se mantenga en cines para finales de noviembre no sé si es porque Disney todavía confía que puede haber una posibilidad de que se estrene en cines aunque yo lo veo a estas alturas imposible porque ya estamos viendo como la curva de coronavirus vuelve a empezar a crecer en Estados Unidos por esa parece que segunda oleada que ya se esperaba que viniera en el otoño o porque simplemente se están esperando hacer el anuncio de que Soul va a pasar a estar en Disney Plus por el modo premium es decir pagando 30 pavos que yo creo que si de verdad les ha funcionado Mulan puede ser una estrategia de éxito porque hay muchísimas familias que igual están en confinamiento en el mes de noviembre en Estados Unidos y tienen muchas ganas de entretener a sus hijos con la película de Soul que es una de las más esperadas del año por lo menos para mí porque es de los creadores de Inside Out así que eso es un poco todo lo que os quería contar en este noticiario nanísimo de esta semana espero que os haya gustado mucho y si queréis ver más sobre esto ya sabéis que podéis suscribiros al canal y también darle a la campanilla para que os lleguen notificaciones cuando salga un nuevo vídeo hasta luego